¡Muy buenas chavales! ¡Caramelo! Y estamos en Rainbow Sixie Y con cada nueva temporada, en este caso llevamos dos temporadas juntando esta, haciendo esta serie Y es la de quién ganaría entre el nuevo personaje y el nuevo personaje En este caso tenemos quién ganaría entre Ace y Belushi en un 1 vs 1 En este caso ya sabéis que esto es de chill, esto es de entretener, esto es de hacer unas risitas Y más que nada, pues bueno, de echar un ratillo, ¿vale? Así que lo he dicho, agradecería obviamente un reto de 4000 likes Veréis la segunda parte de este vídeo en el canal de Pablete, obviamente Tendréis abajo su enlace Y por supuesto, ¿quién creéis vosotros que ganará entre Ace y Belushi? Lo he dicho, un placer, un placer, nuevo siguiente vídeo ¡Adiós! Vale, pues empezamos ¡Hostias! Sí, tiene el accesorio de... La mira, ¿no? Sí Vale, lo he dicho gente, esto es para entretener, ¿vale? Para divertirnos un ratito En este caso dejaremos ahora una encuestita para que me digáis vosotros quién ganaría, ¿vale? Entre Ace y Belushi, perdón, hay poco tiempo, también te digo, ¿eh? Sí, bueno, nada, vale, te dejo en el hazard si quieres No, no, dale, dale Tú dale, ya estoy preparado Bueno A ver, será Ten en cuenta que te puedo ir por delante o por atrás Sí, sí, pero me te doy la gana El carajo ahora es más pequeño, por eso lo hacemos ¿Cómo hace eso de ruido, chaval? ¡Dios! Vale He puesto mi propio tronco en la trampa esa Perfecto Vale Joder, tú Te digo que el carajo es este para ratas que te cagas, tío Por eso te digo, así que me vas a estar jordeando ahí y ya estoy muerto, ¿sabes? Sí No vamos a probar lo que... Perdón, nos acabamos de levantar los dos, ¿vale? Son actualmente las... bueno, las once Yo me levanté a las nueve y media Para verte un pelín más tarde Si quieres puedes plantar, ¿eh? No, no, no Ah, bueno, ¿me dejas? Sí, sí, te plantas, si quieres Perdón, en este caso estamos O es un... Romer, ¿vale? Que podría ser Melusi Contra un Hard Breacher, ¿vale? Viene siendo un Termite, una Ivana Aunque es... ¿Has plantado? Sí, se planta más lejado, ¿no? Ah, sí Pero voy a empezar Sé que estás aquí, tío Ay, te he pegado el tirito, tío Ay, no he visto la vida ¿No has escuchado las trampas? Es que se dan mucho, tío Eh, he escuchado que vas Y si estaba aquí en el gimnasio Cuando estaba poniendo las trampas y tal Tú has tirado eso Vete pegado No he escuchado nada, tío Ya, voy a rodar de cojones, ¿eh? Porque eso suena que te cagas a parte Pues te lo juro No he escuchado nada Pensaba que estabas todo el rato aquí conmigo Qué F, tío Yo pensaba que estabas aquí conmigo, ¿eh? Vale, voy a ponerlo Y una cosa que te iba a decir El tema de Ace Puede romper con su habilidad el Melusi, ¿no? Sí Sí Vale, vale Vale, voy a ponerme... De hecho, vamos a hacer una combinación aquí Dos extrañas, tío A ver cómo quedaría De los colores A ver, una cosa que a lo mejor no lo sabéis Cuando vayamos ganando o lo que sea Vamos a ir cambiando de armamento Sí, sí, sí Ahora yo en la próxima ronda con Ace A lo mejor juego con escopeta O juego con otra cosa, ¿sabes? También te digo que el juego es demasiado grande, tío El mapa... Sí Es que fíjate Me he puesto a mesa y digo Vale, el anterior ¿Quién ganaría entre tal y tal? Lo hicimos en... ¿Cómo era, tío? ¿Cómo se llama el mapa ese? En Oregon Pero Oregon era mucho más pequeño Ahora me das cuenta que es enorme De hecho, tú has entrado Ha sonado, supongo que era el Banshee No me da ni cuenta No ha sonado nada, ¿eh? Sí Mira que estaba callado, ¿eh? Todo debe ser perfectamente, sí Por eso, no sé Igual reducimos aquí el tamaño o algo Solo por aquí delante O no sé, la verdad Es que a ver, es una movida Porque el garaje, por ejemplo Pasa más de lo mismo Quiero decir El garaje es súper pequeño Sí, 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 sí El garaje solamente tiene que jodear dos Dos Zonas, ¿eh? Sí Sí Las entretenecen ¡Suscríbete al canal! 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 Ahora sí que te lo he llenado todo Sí, ¿no? Ahora voy a joderme ¡Hala! ¿Te he matado? Sí ¿Me hemos matado dos? Sí, pero... ¡Qué fuerte! Mira, mira Ah, sí, es verdad, he ganado ¡Ah! ¡Me han puesto los dos! ¡Me has matado antes! Es que yo te he visto morir Te digo una cosa Porque me ha puesto ahí que he ganado Si no pensaba que habías ganado tú, ¿eh? Yo, por ejemplo, no te he visto a ti Cuando yo he disparado a un cuerpo Y ya está, no lo he visto caer así Desplomado Yo sí, además que me ha puesto como el hitmarker ¿Sabes? Así una X en plan... Ah, pues ya está Sí, sí, sí Es que es una liada, por ejemplo Yo a ti es que no te he escuchado, tío Es que te pones a rocear y roceas de hueca Es que... Es una movida que te caras tú Pero ahora hay una cosa que te quería decir ¿Qué prefieres? Si este personaje O una Ivana González Por ejemplo, es algo que se estuvo hablando Y lo estuvo hablando con Bikini Una... Yo qué sé Melusi, perdón Ace nunca va a reemplazar a una Ivana ¿Por qué? Porque Ivana te puede romper hasta tres trampillas Sin embargo, o sea En este caso Ace Te va a romper una y media, si acaso Y no vas a romper media, ¿sabes? Ah, pero ¿cuántos equipos caros tiene Ivana? Por ejemplo, tres Tres Igual que ellos O sea, igual que Ace Pero Ace necesita dos para romper una trampilla Pero Ace, por ejemplo Puede abrir dos paredes Puede entrar por dos paredes Ya No, incluso por tres, sí, sí Sí, claro, por tres Con uno, ¿sabes? Que utilice Ivana nos fijará dos para entrar por una pared Sí, sí, sí No sé Mira, vais a ver Porque en este caso Melusi está tan cheta, ¿vale? Ah, se ve una cosa ¡Hala! Tío, es que ya sabes dónde estoy Claro Es que es una movida, tío Es que es surrealista Calma, tienes la... Ha dejado de sonar La claca Ahora ha dejado de sonar Ahora sabe que me he ido De hecho, sí Intenta pasar por ahí ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha dicho? Ah, vale Yo ahora nací ayer ¡Oh! ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Pero cómo lo ha roto? Porque esto... Ah, para arriba Ha subido para arriba No, le he pegado una granada arriba Así de eso, si te das cuenta El techo de aquí se rompe, tío No, pero el de garaje El de arriba, sí Pero el de garaje No, no, el de garaje también Sí, sí, sí Hostia De hecho, he tirado la granada La primera Y no me he dado cuenta Iba a haber tirado la segunda granada Y he dicho, hostia Si se ha roto el... El techo ¿Entonces que le has lanzado una granada al techo? Sí De hecho, no hace falta ni que le lanza al techo Si la tiro por dentro de la granada Rompo el que hay detrás En plan, con que esté así un poquitín Pegado al borde Lo rompo Sí, sí, sí De hecho, lo estuvimos probando Y en plan, tío Esto está demasiado cheto No debería estar eso Que sea tan, tan débil el Selma, ¿sabes? Sí, sí Pero eso le he dicho Digo, sí, digo Pues te vas a cagar Digo, va a ver la gente Porque están rotos en este caso El tema de... De... De Melusi, ¿sabes? ¿Por qué decir que me ha dicho? Y en este caso, a ver, te digo una cosa Porque... He querido hacer eso y piquearle Si no hubiera esperado ya que entrase por la puerta Y ya está, ¿sabes? Claro, claro Vale, vale Es que es una locura, tío Sí, sí, sí Es que yo no sé si lo entiendo a la gente Pero es que... Sabes en la posición del enemigo En cuanto ya suena eso Ya sabes dónde está Y cuando deja de sonar, también ¿Sabes? Es que es una pasada, tío Y creo que me has roto uno Cuando has tirado el... Cuando has tirado el primero Pero no he tirado todo seguro No sé ¿Sabes? Realmente digo que en este caso Como hemos dicho al principio Estamos haciendo esto para entretener Porque es una serie creada... Bueno, hace un tiempecito para ajuste eso Si, si, tú detrás, no te preocupes Que ahora va a sonar eso Mira, mira Toma No le he... Ay... No le puedo... Si está en la pared no puedo matarla Mira, se me lo ve De hecho, mira Se lo tiran a la frente Rebota, tío La escopeta ¿Cómo reparte eso? Si, si Esto... Canerita Es que yo creo que no hay ninguna manera De neutralizar a Melusi En ese caso Y ahí porque te he piqueado Me siento todo y te he piqueado Si, si, si Lo he dicho Pero... Que si nos ponemos a algunos dos En plan tryhard Con Melusi no se entra Y además un personaje que te va a defender solo Las habitaciones que quieras En este caso Yo puedo poner esto aquí Vale, en plan Pongo Esto aquí Pongo Dos en trasera Y con que esté uno Rotando de una bomba para otra Le da tiempo de sobra Si, si Que ya digo yo Que si tienes detrás conectado En la primera ronda Lo hubieses escuchado de hora Si, si Eso si Si, pasa que no tenía Tenía el escudo No tenía escopeta El DC Pero si lo tiro más abajo Me lo rompes A ver ¿Me ha dado pronto? Si De la izquierda Si Joder Pero si Estaba súper bajo Da igual Pero con que esté Incluso pegadito Y tal No Lo ha afectado Es que Tal vez es cierto Que tengo el IQ De Albert Einstein Tío Eso de cadera Mira La cabeza Tío A ver Aquí te digo Que es porque Que es porque Conozco mucho A Pablo Y Estaba claro Que me ha tirado Alessi Por el ruido Que hace Voy a entrar Por la otra Puerta También podías haberlo Rusiado Como he hecho yo Vale Última rondita Venga Última rondita No preocuparse Voy a jugar Algo? Sí Antes era muy buena De hecho La La Volvieron como es El arma más inútil De hecho Hice un capítulo De El arma más inútil No A ver, está afrosco en el C4-2, nada. Espera, ¿me hace una prueba? Bueno, ya no, nada, nada, no te preocupes. Digo, vamos a hacer la prueba, digo, no, porque ya se han roto el paso. Digo, que eso, aunque tenga tres metros de alcance, son muchos metros, eh. ¿El qué? El... El Banshee, tío. Buenos días, eh, caramelo. Buenos días, ¿qué tal? Venga, ese dispositivo, a lo mejor, es súper buena opción, eh. Tío, que caro, déjame ganar una ronda. ¡No! A ver, me lee todo, tío. Vaya flip que te he metido en la cara, tío. ¿Cómo me lo lee todo? Guau, joder. Ah, sí, buena, sí, buena. Aunque estés viejito, ella todavía sigue dando más bien. Muy bien, pues, pa' verte. ¡Un placer! Tengo que decir que, a ver, que en este caso ha sido muy de risas. Eh, ganaba el 80% de las veces... Melusi winch. Sí, Melusi. Pasa que está más que un poco troleando, etc. Bueno, ya sabéis, mi gente, si queréis más viditos de estos cada vez que hagan nuevos personajes, pues... Un like se agradece. Un retito de unos 4.000 likes para más viditos como estos. Y nos vemos en el siguiente videito. ¡Adiós! Vamos! No, no. Vamos! Vamos, vamos. Gracias por ver el video.